Llevo aquí ya cuatro meses y estoy contento de trabajar aquí, producir comida para el pueblo, mucha yuca que tenemos sembrada aquí ya como ven, y bueno, y echando para adelante y pensando como país, como diste a nuestro presidente. ¿Y qué labor se realiza aquí? Bueno, soy agricultor, desempeñando una buena labor y echando para adelante. Lo mismo chapea, que siembra. Sí, que andar con bueyes, con lo que sea, lo que hay que hacer aquí. Sí, hemos luchado mucho para esto. Pues, antes trabajaba por ahí, pero con los campesinos igual, pero metí, metí, metí y tanto logré entrar aquí. ¿Y recibes buen salario? Sí, bueno, bueno. ¿Y disfruta la actividad que realizas aquí? Sí, sí, estoy trabajando desde que tengo 12, 13 años más o menos. Estoy trabajando en el campo, mi abuelo siempre me enseñó a eso. Y bueno, y aquí estamos, aquí tiene el fruto de lo que enseñó. ¡Gracias!